Bueno, ahí está la torre. ¿De verdad crees que ese tesoro nos estará esperando en medio de un mercado? Ah, claro, qué locura. Pero hemos visto muchas locuras. Eso sí. No, 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 no. No, 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 no. que bien lo pasaremos que no tengamos que volver a estados unidos podría ser peor podría ser artochka ni me lo recuerdo que son todo el mundo hola chicos habéis visto algún tesoro pirata por aquí lo siento es muy impaciente lo siento yo deje que le ayude culpa mía lo siento por mi amigo lleva mucho si tú sueñas no lo creas por qué no la invitas a comer pan picante dónde lo ha sacado amigo es un objeto un y haré descuento 500 dólares ya ya estás de broma ni siquiera sé si es de verdad te doy 50 dólares 400 dólares buen precio hay otros compradores interesados venga tío 200 vale es lo que tengo no puedo deshacerme de él por menos de 300 es mi oferta final vale me lo llevo 300 en serio has visto así se regatea lo que tú digas bueno c'était mon pied ça y bien son y 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 Me gusta esto, ¿verdad? Hey, la torre. Sully, venga, es un lémur. Ven, dile hola. Ya vale. ¡Eh, Sully! Mira quién ha vuelto. ¡Qué rabia, Nate! ¿Sabes qué? Cuando acabemos con esto, voy a comprarme un perro. Ah, si salimos de esta, te compraré yo el dichoso perro. ¿Puedo llamarlo Victor? Ah, claro. Eh, Nate, ¿quieres que te compre una de estas? Sully, hay que estar como una cabra para ponerse eso. Ah, como una cabra elegante. Dios, hay algo que puede que no. ¿Qué es tu pedido? ¡Tienes razón. ¡Ole, no es muy bien! ¡Maldito, no te voy a ir! ¡Hé, de la mano! ¡Súpera! ¡Súpera! ¡No te voy a ir a la suerte! ¡Maldito, no te voy a ir a la suerte! ¡Súpera! 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 No, con la Internet. No necesito ir a la opinión. Me gusta la sensación del papel entre mis pies. El lado tactico. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Por qué? No, no, no. 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 Oye, vamos allá. Cerrado. Tenemos que colarnos. Discretamente. Eso va implícito en la idea de colarnos. Ah. Eh, Sully. Creo que podemos meternos por aquí. Funcionará. ¿Estás bien por ahí detrás? Ya, bueno. Al menos tienes una buena vista, ¿eh? Bien, a ver qué tenemos. Vaya. Este sitio está en mejor estado que las otras torres. Está en medio de la ciudad. No será fácil conseguir el tesoro. Cada cosa a su tiempo. Intentemos no llamar la atención. ¿Sería la primera vez? El sello de Edward England, tal como decía el mapa. ¿Qué estamos buscando? Buena pregunta. No. Ahora, vamos, vamos. ¿Sí? Sí que lo es. Maya, ¿qué te apuestas? Un escorpión. Un tío con una jarra muy grande. Son los hijos de fobia. Ahí está Leo. Y ese es Tau. Y cuatro campanas ahí arriba. Y ese escorpión solo parece un cerro. ¿Qué? Suenen las campanas. Este es el sitio, si tú dices. Llama a Sam. En ello. Escorpio, Aguario, Leo, Tau. Buzón de voz. Eh, Sam, parece que tenemos la torre correcta. Llámanos. La cobertura en esta ciudad deja mucho que desear. A ver, no hace falta esperar. ¡Vuelvo ahora! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Que me aspen! ¡Eh, mira, Zully! ¡El reloj aún funciona! Ya me he dado cuenta. Intenta no enredarte con el mecanismo. ¡Claro! ¡Opu! ¡Hay que moverse! ¿Estás bien? Sí, muy bien. Bien, cuidado con los dedos, Nate. ¿Debería estar nervioso? No, estoy bien. Confía en mí. ¿Dónde has oído eso? No, 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 no. ¿Qué pasa? Seguro que Avery era escondido. ¡Eso ha sonado muy fuerte! ¡Eh, Nate! ¡Ha funcionado! El cierre de escorpio está suelto. ¡Vale! ¡Paso a la siguiente! ¡Ah! 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 ¡Ha funcionado! ¡Pauro está abierto! ¡Y el sello de Avery ha aparecido en el suelo! ¡Mierda! ¡Ya está! ¡Eh! ¡Aún queda la campana grande de arriba del todo! ¡Espera! Voy para allá. ¡Eh! ¡Oh, oh! Hay que moverse. ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué divertido! Vaya, nunca vista. 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 Sam, por fin. Vaya, nunca vista. Vaya, nunca vista. Vaya, nunca vista. Vale. Vamos a mirar. Ya, un segundo. Más símbolos piratas. Adam Baldrige, Anne Bonny y Christopher Condent. Esto tiene demasiadas combinaciones. Veamos a dónde conduce esa puerta. Aún espero encontrar algún tesoro. Ya somos dos. Eh, mira, tenía razón. Baldrige, Bonny y Condent. Maravilloso. Pero, ¿qué hacen aquí? Bueno, averigüémoslo. Vaya, menudo bigote. Casi tan impresionante como el tuyo. Ah, está bien. Mmm. Eh, nada. Mira estas estrellas. Son como las de los sellos de Avery y Tew de la otra sala. Tienes razón. Ah, eso es. El apodo de Condentera Billy el Manco. Se haría fabricar una. Aquí hay otro patrón estrellado de esos. Sí, pero este es diferente del primero. Ah, sí. Bien visto. Gracias. ¿Ves? No soy solo una cara bonita. Eh. Bonny era pelirroja. Sí. ¿Qué opinas? Son los sellos de Avery y Tew. Las estrellas se alineaban, ¿recuerdas? Apuesto a que estos también. Mmm. Son los sellos de Avery y Tew. Son los sellos de Avery y Tew. Pues, eh, son... No tienes ni idea. Eh, había montones de piratas, ¿sabes? ¿Estamos atascados? No, no estamos atascados. Pásame el teléfono. ¿Pides el comodín de la llamada? Casi. El del hermano. Suli, di patata. No, ahí, venga ya. Venga, di patata. Patata. Ja, ja, ja. Ya. Ya. ¿Sabes? Esos cuadros son bastante buenos. Si no encontramos el tesoro, podríamos vendérselos a un museo. Busquemos los patrones estreñados. Vale. Solo lo comento. William Mace. ¿Estadounidense? Sí, de Rhode Island. ¿Cómo tomas, tío? No. Vamos ahí. Eh, ¿sigues en la torre? Sí, acabo de bajar. ¿Qué es eso que acabas de pasarme? Te lo contaré luego. De momento, dime quiénes son. Bueno, los delfines son Richard Wand. El tridente es Joseph Farrell y las dos manos con la perra son William Mace. Quédate donde tengas cobertura. Puede que tengamos que volver a llamarte. Espera, Nathan, ¿tienes el tesoro? No, aún no, pero tengo un enigma que resolver. Ya te contaré. Libros, una esfera... Este quiere parecer sabio. Eh, Richard Wand. Fue capitán del delfín. Oh, parece que Valdrich y él competían por la mejor peluca. Eh, Suri, ayúdame. Desde luego. Gracias, señor. ¿Está recto? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Dios, mira la cara de Farrell. Parece que prefiriera estar en cualquier otro sitio. Toma ya. Toma ya. Toma ya. Toma ya. Toma ya. Amén. Amén. No la sé, pero quiero asegurarme de que Sam también. Así se siente útil, eso es todo. Ajá, claro. Mierda, ¿qué ha pasado aquí? Se caería una antorcha o algo. Vamos a ver qué queda. A este no lo reconozco. Parece más joven que los otros piratas. Una menos. Sam me ha mandado un mensaje. Vaya, Sully. Resulta que Sam tampoco lo sabe todo. Regodearse está feo. Ya lo sé. Echemos un ojo a esos cuadros. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Este parece moro. Encontré las estrellas. ¿Pero quién eres tú? ¡Ya! 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 a los que robó a Avery? Honor entre ladrones. Ah, sí. Como si eso se cumpliera. Tres menos. Edward England. Un tipo robusto. Y la cuarta. Vale, tengo los nombres de dos de ellos. Debería ser capaz de averiguar esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo tengo claro. ¿Se lo enviamos a Sam? Pero, tío... Eh, tú has dicho que es experto en piratas. Solo lo digo. Vale, el primero. El segundo. El segundo. El último. Muy bien. A ver qué piensan. ¿Sabes? Eso parece... Espera. ¿Qué haces? Acabas de hacer fotos. Aguanta. Los reclutas de Avery no tendrían smartphones, obviamente. Obviamente. Así que esta habría sido la única forma de llegar a la siguiente pista. ¿Son pistas? Sí. Sí, déjame ver. ¿Voilá? Oh, oh, oh. Vale. Esto podrían ser vientos alisios. Sí, y esto parece en latitudes. Y supongo que nos toca hacer las maletas otra vez, chaval. ¿Qué? Proteus cuo licencia. No, no, no puede ser. ¿El qué? Madre de Dios, es tan obvio. Nate. ¿Cómo es que no me di cuenta? Déjate de chorradas a la mente maravillosa. ¿De qué estás hablando? Espera, espera un poco. Sam, ¿tienes las fotos? Y aquí estoy, llamando a lo que pensaba que era el móvil de Sullivan y mira quién contesta. ¿Qué tal estás, Nate? Hola, Rafe. Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo has conseguido este número? ¿Te lo apuntó Sullivan en una servilleta? Ojalá. Así lo habría conseguido por un poco de error, ¿eh? No, no. Me he gastado una pasta de encontraros. Pues espero que no gastaras mucho en la cosa esta de Avery. Dicen que hay mucha competencia. Sí, ya sé que os habéis lucido bastante. Pero al final lo que importa es quién es el primero en llegar al tesoro. Parece una apuesta. Oye, Nate, ya sabes que a mí me va la marcha, pero mi socia... Digamos que prefiere... eliminar riesgos innecesarios. Vaya, Rey Falder recibiendo órdenes de orden. ¿Cómo cambian los tiempos? Mira, Nate, solo te haré esta oferta una vez. Déjalo todo. Vete a casa. Vive tu vida. Estoy dispuesto a perdonar y olvidar. Por los viejos tiempos. Suena muy apetecible, pero... La verdad es que... no soy de los que se rinden cuando van ganando. Vale. Prodeus, cuo licencia. Por Dios y la libertad. Unas fotos muy chulas, Nate. Buena composición. Has pirateado los móviles. Me robaste mi cruz. Escucha, Nate. Si eres la mitad de lista, de lo que crees, aceptarás mi oferta. ¿Qué dices? Mira, me encantaría ponerme al día contigo, pero... espero una llamada, así que... Nate, es solo una cosa más. Nate. ¿Qué? Esto... Tú sabes que vuestros teléfonos llevan GPS, ¿verdad? Nos vemos pronto, colega. Mierda. No me lo digas. Van a visitarnos un montón de matones. Eso. Sam. Por Dios y la libertad, Nathan. ¿Entiendes lo que significa? Sam, escucha. Sal de las calles ya y destruye tu teléfono. ¿Qué ocurre? Rafe sabe dónde estamos. Busca un sitio donde esconde... Sam. Sam. Joder. Oye. Te compraré otro. Vale. Shuri. Creo que esa es la Torre de Sam. Desde luego, es la Torre de Sam. Vamos. Por aquí. Eh, perdón. Es que se no hace. ¿Cuánto tardará Rafe en aparecer? Eh, no nos quedemos a descubrirlo. Perdona, tú. Vamos, ahí abajo, Nate. ¡Ey, cuidado! ¡Fuera, todos de ahí! ¡Fuera, todos de ahí! ¡Fuera, todos de ahí! Ahora vas a tener por aquí. ¡Fuera, todos de ahí! Vamos aegerlo. ¡Fuera, todos de ahí! ¡Fuera, todos de ahí! ¡Vamos! ¡No hay mal! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No estás pasando bien! ¡Ahí! ¿Estás bien? Bien. ¿Cómo llegamos a esta mesa? Seguimos yendo colina abajo. ¡inn Because! ¡Hay más! ¡Ah, mierda! ¡Aguanta! ¡Ay, Dios! ¡Fuera de mi camino! ¡Eh, eh! ¡Cuidado! ¡Joder, otra vez ese maldito camión! ¡La puta! ¡Cuidado! ¡Por favor, no pilles a nadie! ¡Lo siento! ¡Oh, no! ¡Hay que librarse del camión! ¡Voy en ello! ¡Eh, eso es la ropa limpia! ¡Ya lo limpiarán luego! ¡No tienes que comerte todas las ollas! ¿No querías? ¡Hago lo que puedo! ¡Aguanta! ¡¿A dónde diablos más?! ¿Lo hiciste tú lo de tira para abajo? ¡Dios! ¡Aquí voy! ¡Oh, qué idea tan maravillosa! ¿Quieres conducir tú? ¡No, lo haces genial! ¡Oh, mierda! ¡Estos tipos no se rinden! ¡Genial! ¡Por aquí! ¡Oye, para, para, para! ¡Maldito cambio manual! ¡Vamos, vamos! ¡Sal de aquí! ¡Vale! ¡Venga! ¡Eh! ¡Voy a cortar por aquí! ¡¿Qué se supone que hago ahora?! ¡Eh! ¡Por esas escaleras! ¡Allá vamos! ¡Tío, qué ganas tiene Raid de sacarnos del mapa! ¡Marie, ¿tú crees? ¡Sí! ¡Creo que nos desquistamos! ¡Eh, Nate! ¡Sí! ¡Nunca, nunca jamás volveremos a esta ciudad! ¡Apúntala en la lista! ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado! ¡Pero, tío! Tienes un 4x4, da la vuelta. ¡Aguanta! ¡Lo siento, amigos! ¡Aún lleva a la L! ¡Sí, enseguida nos quitamos de tu camino! ¡Tiene el bañón de nuestro solchés! ¡Mueve! A ver cómo pasa ese camión por ahí. ¡Oh, señor! ¡Ah, oye, venga! ¡Corta a la derecha, corta! ¡Espera, espera! ¡Tanky, ya lo tengo! ¡Ya, ya lo tengo! ¡Ya no lo tengo! ¡Hostia puta! ¡Estamos cerca! ¡A ver si ve el Sassar! ¡Eh, creo que es él! ¡Justo ahí! ¡Agárrate! ¿Qué estábamos haciendo? ¿Cómo llegamos a él? ¡Que me aspen si lo sé! ¡Tú sigue ese convoy! Tío, ¿crees que habrán mandado batones suficientes? ¡Seguimos vivos, así que... ¡Puede que no! ¡Puede que no! ¡Vaya, Tank! ¿Ves algún modo de llegar a Sarn? ¡Aún no! ¡Pero nos quedamos sin munición, chaval! ¡Lo sé, lo sé! ¡Eh, Nate! ¡Nate! ¡Toma, coge el volante! ¿Y? ¡Has perdido la maldita cabeza! ¡Sí, probablemente! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Allá voy! ¡Vamos! ¡Dios! ¿Estás vacilando? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hora de largarse! ¡Ay, señor! ¡Hora de largarse! ¡Ay! ¡No caos! ¡Gracias! 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 ¡No hará de la clase! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh, manos! ¡Acércate! ¡Lento! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sam, sube al maldito coche! ¡Soy más rápido! ¡Deja de discutir! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Tengo que salir de aquí! ¡Ah! 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 Nadie puede sobrevivir a eso ¿Por qué jugársela? Temorios, mal rollito ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue recuperando! ¡Ya! ¡Odio este camión! ¡Aguanta, nada más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Basta en cerca! ¡No! 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 ¡Puta mierda! ¡Sí! ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡No! ¡No!